No, bien, el equipo estuvo bien, Pedro ya paró el equipo para lo que va a ser el partido, así que nada, esperando que llegue la hora. Bueno, ya prácticamente no queda nada, ya se acerca el domingo y paso a paso, ¿no? Sí, sí, hay que estar tranquilos, sabemos que faltan un par de días, pero bueno, ya estamos con la ansiedad de que queremos jugar y conseguir un buen resultado para tratar de lograr llegar al final. ¿Cómo se lo espera el equipo rival? No, creo que va a ser un partido duro, ellos van a venir a defender un poco, se me hace y a jugar de contra, después tal nosotros poder vulnerar a la defensa de ellos y tratar de hacer un gol rápido que nos tranquilice un poco. ¿Vos en los personal cómo lo esperás, no? Porque supongo la ansiedad, todo, ya que ya falta poco. Ah, bien, bien, tranquilo, venía con una carga en los aductores, pero me estoy sintiendo mejor, así que nada, tranquilo.